Otro éxito más con Lucho Moreno, el vallador lojano. Copas y rocola son mis compañeras, ellas saben de mis penas y tristezas. Cantinero, bríndame canciones para olvidar mis decepciones. Que vengan copas y más copas llenas, quiero con ellas disipar mis penas. Que vengan copas y más copas llenas, quiero con ellas disipar mis penas. ¿Cuántas veces juró que me amaba y que sería tan solo para mí? Y creyendo en los besos que me daba, junto a su lado me sentía muy feliz. Pero no por ella voy a destruirme, porque mi vida vale mucho más. Si se ha marchado, no voy a morirme, he comprobado que no vale nada. Sé que no hay mal que dure cien años, ni enfermo menos que lo resista. Voy a olvidar traición y engaños y pensar que ha sido una más en mi lista. Copas y rocola son mis compañeras, para calmar mis penas. Copas y rocola no son mi condena. Copas y rocola, adiós a la tristeza. Con copas y más copas me olvidaré de ti, ingrata. ¿Cuántas veces juró que me amaba y que sería tan solo para mí? Y creyendo en los besos que me daba, junto a su lado me sentía muy feliz. Pero no por ella voy a destruirme, porque mi vida vale mucho más. Si se ha marchado, no voy a morirme, he comprobado que no vale nada. Sé que no hay mal que dure cien años, ni enfermo menos que lo resista. Voy a olvidar traición y engaños y pensar que ha sido una más en mi lista. Voy a olvidar traición y engaños y pensar que ha sido una más en mi lista. Copas y rocola son mis compañeras, para calmar mis penas. Copas y rocola, no son mi condena. Copas y rocola, adiós a la tristeza.